No, pues está bien, güey. Miren, cuatro tinacos prietos. Son de los nuevos, todo se ve bien. Luego me encontré este cinturoncito. ¿Verdad? ¿Qué trae aquí, una araña? Ah, no, trae un cabrón alacrán. Antes no me picó. ¡Muere, hijo de tu perra madre! ¡Ah! ¡Ay, muere, alacrán, muere! Sí, antes no me picó, ¿eh? Dicen que Dios no le da alas a los alacranes, que porque volando pican. ¿Quién sabe cómo llegó a la azotea? ¡Ay! Cuidado con ese alambre cortado. Diría brujería en la de la migra, ¿verdad? ¡Ah, nomás, qué bonito! Yo siempre quise tener una unidad departamental para mí solo. Y acá hay un lienzo charro, güey. ¡Ay, como si estuviera en la clínica renazada!